Hoy les habla Andrés Hernández, fisioterapeuta, coordinador del Centro de Vida Sensorial del Municipio. Hoy con la propuesta de Quédate en Casa, desde la Alcaldía Municipal en cabeza de nuestra alcaldesa Zuli, entonces queremos hoy tener unos tips para el cuidado de tu salud y de tu cuerpo en tu casa. Solo necesitaría un colchón, una sábana o algo en el piso y una pared limpia, ¿listo? Se vas a ubicar, vas a pegar totalmente la cola contra la pared, ¿listo? Cabeza derecha y vamos a llevar pies, punta de pie hacia la cara y vamos a generar un estiramiento total de nuestra cadena posterior que por estar sentados o acostados nos va a generar un dolor. Esto durante 60 segundos cada ejercicio que hagamos. Abrimos las piernas y 60 segundos. ¿Listo? Después de los 60 segundos cerramos, llevamos un pie adelante, adelante, totalmente estirado y llevamos la punta hacia abajo y la punta hacia abajo. Puntas, puntas siempre mirando hacia la cabeza, hacia la cara. ¿Listo? 60 segundos y cambiamos. 60 segundos y cambiamos. Vamos a recoger este pie, presionamos hacia la pared, separamos este de la pared y 60 segundos. Eso lo haremos con el otro pie también. ¿Listo? Descansamos. Muy bien. Vamos a llevar acá el pie hacia la rodilla, venimos acá y punta hacia abajo. Lo mismo con el otro pie. Ahora te vas a colocar en posición de gateo, por favor. Posición de gateo, la cola siempre pegada hacia los talones, nunca la despegamos. Manos al frente, estiramos totalmente para estirar toda nuestra parte posterior, cadenas posteriores de columna, glútero, isquiotibiales, gastronemios. Muy bien. Ahora vamos a colocar, asentamos, las patas pegadas con la pared, los pies estirados. ¿Listo? Cabeza abajo. Muy bien. Arriba, giramos hacia un lado. Estos estiramientos de acá los vamos a hacer durante 15 segundos. Hacia el otro lado. Muy bien. Y para este tema que estamos mirando, el COVID-19, vamos a hacer estos ejercicios fundamentales. Tomamos aire, apretamos abdomen y botamos. Tres segundos. Tomamos aire, abdomen y botamos. Esto para que tú te quedes en casa. Desde casa puedes mejorar tu salud. Aquí es de la Alcaldía Municipal con la doctora Zully. Queremos que tú te quedes en casa.